Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video para mi canal, yo soy Comejuegos y vamos a jugar Estamos aquí en slot era, slot con misiones y vamos a continuar Pero antes, obviamente, el bonus del día Y a ver cuánto vamos a ganar hoy Cuando se acaba de cargar, obviamente A ver cuáles podemos subir, podemos subir este, pues vamos a ver A subirlo Y Vamos a empezar Dos, tres Vale, trescientos, doscientos, treinta y uno Vale, llegamos a casi un millón Dos mil, veintiséis mil, quince mil, diecinueve mil, bueno, doscientos siete mil, cuarenta mil Llevamos un millón y medio A ver cuándo llegamos, porque faltan seis segundos Cuatro, tres, dos, uno Y bueno, hemos conseguido un mino chatbot al menos Un poco de todo hemos conseguido No está mal Vale, pues la primera misión del día, la de jugar, bueno, la de ganar un chatbot Un chatbot, perfecto, pues Vamos a empezar con las misiones No me acuerdo cuál tocaba, sinceramente, es que no me acuerdo Vale Esto con... No sé qué narices es esto Vale Pues vamos a empezar con el... Vale, bonus game, bonus game, vale, tenemos que conseguir el bonus game El último era, creo que era este, así que vamos a ir por este Por lo que estamos a conseguir un bonus game Creo, por la miniatura de ahí pequeña, creo que era conseguir un bonus game, o sea, lo veremos Cuándo se acaba de cargar, 79,2, 98,58, 100, vale, perfecto, ahí está Y misión, tengo que ganar seis millones Mientras duro un bonus game Wow Pues creo que lo voy a subir Vale, a diez millones Venga, vamos a tirar unas contas a diez millones Por el que dirán, vaya, ya que está aquí Nada Así que seguimos el bonus game, así Lo seguimos los seis millones, sin ninguna duda Pero creo que esta La de ahora va a ser la última tirada Ahora lo vamos a bajar a dos y medio Ahí estamos Y vamos a jugar, a ver si nos toca A ver cuándo nos toca el bonus Porque aquí es Que nos toque el bonus Y que en el bonus Consegamos seis millones o más Sinceramente no sé si va a poder ser o no No lo sé Ahora cuando toque el bonus lo veremos Yo con dos de bonus me hubiera faltado uno más Ahí está Pero en la misma tirada Desde cuando me falta Vale, hemos bajado ya hace unos 70 millones Por la tontería esa de jugar a 10 millones Pero bueno Vale, cuatro millones Perfecto Ahora falta encontrar el bonus Bueno, a ver Encontrar los que toque Se han tocado el bonus Pero Vale, 10 millones Perfecto Vamos a seguir Uy, casi Ahora ha sido bastante casi Un, dos, tres, cuatro, cinco Pues nada Vale, creo que ha tocado el bonus Porque voy aquí tres Sí Vamos a ver si conseguimos los Seis millones Vale, llevamos dos y medio Un multiplicador Otro multiplicador Otro multiplicador Por joder Por tres Vale, me sirve Porque ganamos 7,500 Así que Completamos la misión Click to continue Ya le he dado Perfecto Completamos la misión Las dos Porque también me hice mi estantía Completamos el juego Un bonus game Y pasamos a la siguiente Pues hemos estado menos rato Con esto De lo que yo sinceramente Me esperaba Buf Esta es sorpresa Vamos a ir a por la sorpresa A ver que nos encontramos Mighty Dragon Bueno Pero esto será para niveles Ya bastante más Para adelante Pero bueno Vamos a ver Que es lo que nos toca hacer Es que no había eliminaturas Uno No se lo verá Tengo que coleccionar 500 símbolos Serio Lo que quiero es saber Si solamente que te toque No tiene que ser también Con premio Vale No hace falta Que sean con premio Buf Voy a subir un poco la apuesta No sé por qué va bajando Pero conseguir 500 símbolos Es una burrada Una burrada No Lo siguiente No quiero esto No quiero esto Quiero los 500 símbolos Pero aquí nos vamos a estar Como que bastante Bastante Mucho Muchísimo rato Ya tenemos un 6,2 Pues si yo ya sabe que tenía que estar tanto No lo hubiera cogido Joder 200 símbolos Madre mía Bueno 20 free spins Lo que no sé Si los free spins Contará o no 50 también Vale Bien Pues a ver Si también se nos toca de paso algo En los free spins Vale Sí Porque empezamos con el de estos Pero bastante poco Pues más Bueno Tenemos el 10,8 O sea Lo que hemos estado En estos momentos Y empecé en más Qué pereza En serio Vale 11,6 Tenemos De la misión completada 12,2 Bueno A ver Si también la verdad Que Que va subiendo continuamente Pero Uff Un poco palo Es verdad Un poco bastante Mucho Muchísimo Diría yo Nos quedan 10 tiradas Por lo que estoy viendo ahora Uff 8 Bueno Bueno Llevamos ganados Casi 4 millones Así que tampoco Está todo mal Tenemos el 15,6% De la misión Completado 16 Perdón 16,6 Bueno Esto va Va Me quedan 3 tiradas Bueno Si Tireis Ponía ahí Ahora Según esto Esta y otra más En principio Vale Vale Ganamos 2 millones Y media 5 de este Y 5 para subirlo Del principio Vale Perfecto Tenemos 2 millones 316 Millones Vale 19,6 Vale Ya hemos conseguido 100 Vamos así Tirando rápido Para ahí Lo más rápido Posible Vale 5 tiradas gratis Vale A ver que tal va Tenemos ya 20 millones 220 millones Perdón Y pues lo que tenemos Aquí Será 222 Más o menos No Han quedado 121 y medio De momento Vale Esta es la última tirada Gratuguita En principio No se que no Empecen a tocar Más cosas Vale Vale Pues no 223 millones Tenemos Vale Perfecto Vamos a ver Nosotros Seguir Vale Llevamos ya Casi el 30% De la misión Completado Nosotros Vamos a ir así Rápido Porque si no Esto se hace En la vida 31 Tenemos a 33 35 35 36 Perdón Vale Vamos tirando Si puede Casi perdamos Un poco más Pero Tiremos un poco más rápido Aunque si no Lo que si veo Que se ha alargado Mucho Lo que a ver Será Pasarlo un poco más rápido Bueno Llevamos ya Casi la mitad En verdad Pero bueno Esto de ahora Lo pasaré A cámara Lo pasaré A cámara rápida A cámara rápida ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Bien! ¡Por fin lo hemos conseguido! ¡Perfecto! Vale, no sé ni el rato que me estaba en juego Pero, bueno, vamos a hacer una misión más Vale, ganamos medio millón y justamente esto lo veo bastante poco esto no se que trae 3 es, ahora lo veremos simbolo, porque todos ahora es lo mismo, así que vamos a ver vale, tengo que ganar 40 millones y tengo de... vale, tengo que ganar 40 millones vale pues vamos a jugar a 5 y tengo 10 entonces, lo que no, que voy a tardar 10 minutos y voy a tardar a ganar 40 millones lo que voy a bajar la apuesta porque me estaba dejando una riñonada, tenía 240 millones y ahora tengo 24 vamos a seguir a ver si nos toca algo interesante si nos toca algo interesante podemos conseguirlo ya de 1 pero... lo que hemos ferido bastante la tutoria, esa de que apostar mucho, me está haciendo que pierda bastante lo que he perdido es que cuando he estado apostando ahora 5 millones y al principio que he estado apostando a 10 millones he puesto una cantidad ya no tan alta es cuando... ya no bueno vamos porque ahora estoy bajando... está bajando todo super bestia y bueno tengo 3 mega spins, a ver que tal La última La mía, ¿no? Vale, continuamos Vale, otros tres megan El otro es que no me ha dado ni un premio Creo que esta vez sí que me dé algo más Vale, parece ser que sí Parece ser No, es que me dé algo más Vale, ya está, completado ¡De una! ¡Venga! ¡Vámonos! A esto me refiero Que se puede completar perfectamente de una ¡Y casi! Perfecto Vale, ahora nos da en el que ya lo hemos pasado Y, y, y... A ver, debe ver Vale, son misteriosos Vale, pasamos al 20 Pero el 20 lo vamos a dejar para el siguiente Episodio Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Si os ha gustado, me encantaría que dejarais un buen me gusta Que os suscribáis a este canal si no lo estáis Y nos vemos mañana con más Un saludo chicos y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!